Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. A ver, dejadme, que esto está ya empezando. Estamos en el minuto... Ah, este es el marcador. A ver, a lo mejor de 5. Aquí ponemos arriba esto. Perfecto, tíos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, eh. Bienvenidos, señores. Tenemos una final... Una final, no. Tenemos... No es una final, es la cuarta partida del mejor de 5. Pensaba que era la última partida, pero no. Para eso tendrían que ir 2-2. Pero lo que sí que tenemos es un chisazo, eh. Un proxy... Un proxy de doble barraca con Bunker. Lo está viendo perfectamente Dark. Maru... Queseando al señorito Dark. Vamos a ver si se consigue defender. De momento se vienen un par de pinchos y un montón de... Fijaros de trabajadores a defender este... Este Bunker Rus. Y mucho cuidado. Uh... Sí, sí. Ha conseguido cancelarlo, ¿no? Sí. Claro, perfectamente. Ha recuperado 75 de mineral. Se ha muerto uno de los trabajadores. Y bueno, pues ahora tiene que tener muchísimo cuidado. Tiene que controlar muy bien el jugador rojo la situación. Fijaros que ya no deja de hacer trabajadores. 2 pinchos, 8 Zerlin y una Queen. Como veis, tiene que invertir prácticamente todo en la defensa, eh. Deja de hacer trabajadores. Los pinchos están a punto de salir. De hecho, cancela un pincho. Cancela un pincho. Lo he estado hecho más que nada por precaución. Y cuando salga el segundo... Cuando se puede enterrar ya ese pincho, yo creo que ya va a empezar a poder defender. Fijaros cómo pega. El pinchito pega bastante. Se mete dentro del Bunker. Se aleja. Y se tira. Uh, fugido, eh. Que cada vez se está complicando más porque no dejan de salir marines. Se viene una fábrica también por parte del jugador. Va a caer, eh. El pincho cae. Esos marines se van a morir. Muchos de ellos se van a morir. Pero claro, también se mueren muchos. Hacen ojito, eh. Ojito que no sé si va a ser capaz de defenderse el jugador rojo. Por fin empieza a curar ya ese... Ah, ese pincho que hace a la Queen. Sale una segunda Queen. Pero fijaros que poco a poco le están cayendo a los puntos de HP. Bueno, ese pincho ahora sí que sí está perfectamente colocado. Bueno, no lo sé, eh. Si pretende ponerlo ahí, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso ya viene la segunda Queen. Tenemos 24 obreros de Maru. Contra 17. Contra 17. De Dark. O sea, es que la situación... Y bueno, ahora sí que si se tira voy a tener que empezar incluso en reciclar el búnker. No lo va a conseguir reciclar. Ni va a perder los recursos. Además que esos cuatro marines también se van a morir. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. De momento tenemos la expansión de Maru en camino. Pero aquí es cierto que va a perder, pues bueno, todos los marines, los trabajadores. Ha perdido todo. También el tiempo de investigación de las barracas porque las barracas tienen que volver. Son 14 marines muertos. Fijaros que en recursos perdidos ha perdido más el jugador Terran. A pesar del retraso que ha sufrido de su tercera base, el jugador Zed. Igualmente está equilibrado. Está yo creo que bastante equilibrado. De hecho, una de las barracas la va a sacrificar igualmente también para el creep. O sea, para el creep, para el scout. Mientras que la otra barraca sí que está volviendo a casa. Bueno, pues muy interesante comienza esta partida. Ya estamos en el minuto cinco. Pero ninguno de los dos se la va a llevar de momento. Además han sufrido daños. Lo que significa que esta partida de momento pues va a durar, va a durar más. Es que cuando hay agresiones tan tempranas en las que ninguno de los jugadores toma una ventaja clara, clara. Significa que después, claro, se tienen que recuperar. Tienen que volver a sanar las heridas para poder volver a ser, para poder volver a atacar, ¿no? Digamos. Así que estamos más o menos seguros de que esta partida ya va a durar bastante, por lo menos unos minutos más. Y bueno, tenemos otra vez Battlecruiser. Fijaros cómo le gusta a Maru el tema de los Battlecruiser. Maru es un jugador muy interesante, tíos. Desde el punto de vista del espectador es muy interesante porque juega macro perfectamente. Pero luego tiene este tipo de... De bill orders bajo la manga, ¿no? Tiene cheese, tiene Battlecruiser. Tiene un poco todo Terran, ¿eh? Hay que verle luego jugar con los fantasmas. Es increíble verle jugar con Ghost. No sé. Es que lo tiene todo, tíos. Desde el punto de vista Terran lo tiene absolutamente todo. Lo único que no le veo a Maru y a muchos Terran, porque no creo que... Porque es una bill order, es una estrategia, ¿no? Es una rama tecnológica que no parece muy útil. En estos niveles es el tema del mech. Pero bueno, quién sabe. Ahora vemos dos fábricas en producción. Tenemos el Battlecruiser. Podría ser Battlemech. Podría ser interesante, ¿eh? Ver un Battlemech. Y se viene ya. Lo ha visto perfectamente. Bueno, ya lo ha escuchado perfectamente. Menos mal que tiene una espora. Esa espora es muy importante. Tiene que intentar llevarse los trabajadores de ahí. Aún así va a perder unos cuantos. Ya ha perdido cinco. Fijaros aquí rápidamente. Porque lo que pasa es que también ha perdido casi la mitad de vida ya el Battlecruiser. En un segundo. Con una espora. Y bueno, ahora tiene un montón de queens con las que defenderse. Incluidos también una espora. Vamos a ver si se defiende. O si por el contrario. Sigue sufriendo pérdidas el jugador rojo. Bueno, 53 obreros contra 48. A pesar de haber perdido 7. Sigue por delante el jugador rojo. Es lo normal. Va a seguir droneando. El creepersplit empieza a expandirse. Y el Battlecruiser poco a poco también va a tener que pensar en dejar de hacer. Jarras. Porque está perdiendo todos los puntos de HP. Y bueno, por aquí se vienen un montón de Helion. Oh, mama. Esos Helion podrían hacer un dolor. Pero no. Qué bien, qué bien. Oh, Dios. Qué destrozo. Qué destrozo. Acabo de acometer ahí Dark. Le ha quitado todos los Helions. Sin que los Helions hicieran absolutamente nada de daño. Pero llega otra vez el Battlecruiser. Uf, solo se lleva uno. Ese Spore debería estar un poco más en la frontera, ¿no? Para que el Battlecruiser, para acercarse, tuviera que sufrir algunas pérdidas mayores. Qué rápido es, ¿eh? Dark, quitando a los obreros. Bueno, ese Battlecruiser, como veis, realmente no tiene ya vida. Tiene que volverlo a casa. Y bueno, se viene otro Battlecruiser. Ya son dos los que hay en el tablero. Y se viene un tercero. Parece que se viene un tercero. Junto con las mejoras del mech. ¿Será posible que veamos Battlemech? Sí, vemos tanques, Helion. Vemos Battlecruiser. Vamos a ver a un Maru jugando con Battlemech. O sea, Battlecruiser, tanques, Helion. Quizá minas más adelante. No lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Y bueno, pues este Battlecruiser se lleva otros siete obreros. En total ha perdido bastante. Igualmente los battles son bastante caros. Veinte obreros perdidos para Dark. Y se viene un Contrapush. Vamos a ver dónde tiene la cuarta base, el Terran. Aunque el Terran aún no tiene la cuarta base puesta en ningún sitio. Pero eso sí, hay dos en construcción. La cuarta y la quinta. Porque ya sabéis que el mech requiere una estrategia muy pesada. En Vespeno. Muy pesada en Vespeno. Y requiere una cuarta base con relativa velocidad. Y rentabilidad. Lo que pasa es que en esta partida todos los timings van muy tarde. Por culpa del principio. Recuerdo que hubo un Rush. Un Proxy, un Rush. Y bueno, son tres Battlecruiser. Tenemos aquí un Proxy Naidus. Y van a empezar las hostilidades. Amigos, van a empezar las hostilidades. ¿What? Gestadores. No me he dado cuenta de que había gestadores, señores. Pero no me lo puedo creer. Gestadores y Battlemech. Hace siglos que no veo yo estas unidades realmente en... Bueno, pues en un torneo tan importante y en ProStand de este nivel. Ojito que se están muriendo ahí todos los Hellbat, eh. Y bueno, pues se viene el Momento Naidus. Vamos a ver cómo se defiende de esto. Marumaru está jugando full Tortuga ahora mismo. No puede ni siquiera plantearse poner la cuarta base. Ojito con esos gestadores que no sé dónde van. Pero se están columpiando, eh. Se han columpiado muchísimo aquí. No sé qué está pasando Dark, tío. Y bueno, pues va a tener que cancelar directamente, eh... Eso es. Va a tener que cancelar la fortaleza planetaria. Porque esos gestadores, esas langostas, son tremendamente hostiles. Y... Y hacen muchísimo daño. Pero aquí se van a llevar un par de tanques. Un par de tanques muertos. Lo que hace que ya, poco a poco, la estrategia esté siendo rentable. Qué divertido es ver el Battle Mech. Qué divertido es ver cosas nuevas. ¡Dios santo! Qué cantidad de Battle Cruises se le acaban de teletransportar directamente en los gestadores. Son un total de cuatro ya. Y se viene un quinto, eh. Se viene un quinto. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Porque va a intentar snipear aquí a algunos obreros. Se lleva ya cinco. Además de que lo obliga a levantar el centro de mando. Le sigue tirando scan. Y fijaros cómo estos gestadores corren un peligro atroz. Porque están siendo cazados por los Battle Cruiser. Bueno, esta base se va a caer, eh. ¡Uh, mamá! Qué dolor también de cucarachas aquí. Va a aparecer algún que otro obrero. Y yo creo que necesita la espiral. No es por nada, pero yo creo que necesita la espiral. Vale, el jugador rojo. Para intentar hacer algún... Eh... Uh, ojito. Y che, muere uno de los Battle Cruises. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, señores. La verdad es que estas partidas son increíbles. Los gestadores están siendo todo el rato un incórdio. Porque el multitasking que tienen ambos jugadores es brutal. Aquí se ha equivocado. Porque se podría haber llevado un par de tanques ahí. O por lo menos uno. Pero claro, es que verlo todo es muy difícil. Y bueno, vamos a hacer el balance de recursos. Fijaros cómo va la cosa. Aquí lo tenéis las tablas. Un poquito más. Ha perdido el Zerg. Pero bueno. Tiene... Madre mía, 84 trabajadores que tiene Maru, eh. Y bueno, pues aquí va nada. Va a sufrir pérdidas esta vez. Gracias a los Zerling. Esos Battle Cruiser siguen siendo un incórdio. Pero los Zerling también. Se acaban de... Uf, se acaban de llevar 16, eh. 16 obreros. Y mientras tanto el jugador azul, su misión es... Pues bueno, ir quitando creep. A ver, el mech es un ejército lento. Pero el Battle Mech tiene una particularidad. Sobre todo cuando el Zer que no tiene Corruptors. Y es que... O sea, en el mid-late. Antes del... Antes, digamos, de la parte final de la partida. Que no hay Viper. No hay Infestor. No hay Corruptor. Pues los Battle Cruiser te dan un montón de movilidad. Gracias al teleport. Y bueno, y que vuelan, ¿no? Que van por el aire. En este caso, para eliminar el creep. Muy bien. Lo está haciendo Maru, la verdad. Ambos jugadores están al 200. No hay ningún problema. Los Battle Cruiser, como veis, están todo el rato moviéndose. Tienen el Yamato. Esto... Además, es que son peligrosos. Son bastante peligrosos. Bueno, me obliga a gastar un Scan, por lo menos, para matar a esos trabajadores. Y mucho cuidado, porque ese Gelo no se ha muerto, ¿eh? Va a estar ahí matando obreros hasta el día del juicio final. Bueno, tenemos 81 obreros contra el 34. Sigue droneando. Se viene la espiral. Doble espiral. Espiral mayor. Tenemos las glándulas suprarrenales para los Zerling. El 3-3. Mejoras para ambos jugadores. Esta partida promete muchísimo, compañeros. Voy a mover el ratón, porque yo creo que se me va a apagar incluso el monitor. Sigue avanzando la situación. Y se vienen ya directamente los Thor. Mucho cuidado, porque el objetivo, claro, del jugador Terran era directamente a esta base. Puede ser que la snipee, pero está perdiendo muchísimo ahí, ¿eh? Maru pierde una locura de recursos en esas incursiones, a pesar de que sí. Bueno, se está llevando algún que otro obrero, pero no sé si es, entre comillas, rentable. 90 obreros para Maru, 74 para el Zerling. El mundo al revés. También os digo, el mech es un poco así, ¿eh? Si las langostas pegasen al aire, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues se han llevado un par de Helion. Menos da una piedra. Algo por lo menos de daño le hace a tu rival. Pero bueno, como veis está tan sumamente atento el jugador azul. No le deja prácticamente hacer nada, tíos. Bueno, aquí los tanques van a sufrir, ¿eh? Dos tanques muy tocados. El tercero ha muerto. Sigue echando scans. Fijaros, tres scans gastados para Maru. Bueno. A ver qué ocurre de momento. Se tira, se tira, se tira, se tira, se tira, se tira con el tanque. Y bueno, no he hecho mucho. No he hecho mucho daño ahí, la verdad. Tenemos una fortaleza planetaria en camino. Y esta partida está siendo maravillosa. Yo no sé qué pensaréis vosotros, amigos. ¿Os está gustando? Espero que sí. Yo me acabo de despertar hace... Nada, tíos. Hasta la próxima. Solo. Gracias por ver el video. Bueno, con los gestadores se ha llevado el Vespeno junto con la torreta de sensores, todo lo que sea quitar recursos al rival siempre es algo bueno, pero también os digo, los gestadores ocupan un supli muy importante, son muy pesados en supli, ese ejercito que no tienes para luchar frontalmente contra el Terran que ya tiene la operación fantasma aparte del mech, mucho cuidado también con eso. Tenemos fantasmas y battle mech, junto con un par de medevac, un raven, bueno, bueno, es que es una combinación increíble la verdad. El jugador Zerg lo propio, tiene gestadores de Infestor también, tenemos Vanes, Ravager y bueno, fijaros como va a intentar aquí hacer la marchada el jugador rojo, pero no engaña a nadie gracias a ese scan que lo ve absolutamente todo. Se mueren todos los gestadores, una ronda menos que tiene de warpeo de gestadores, tiene que aprovechar ahora a Maru para irse al ataque y tiene que pensar un poco cuál es el movimiento del Cerque. Parece que son los Ultras el movimiento. Empieza ya con las mejoras de los Ultras, minuto 20, madre mía que partidaza, ¿no? Uh, mamá, qué cantidad, se viene directamente el teleport, fijaros, no sé si le va a dar tiempo, tiene que explotarse ahí, no le va a dar tiempo. Pues sí, ha explotado la... no me lo creo. Se ha muerto la fortaleza planetaria. Uh, mamá. Ahí se van a morir los tanques, se muere también un fantasma, bueno, bueno, 11 trabajadores, 2 tanques, un fantasma, un... Uff, pero es que me está haciendo daño, fijaros que la base de la parte sur, este, ha muerto, la del noroeste, acaba de caer también. Bien, más o menos mismos obreros, pero la economía claramente debe de ser para el Terran, entonces tiene más obreros y tiene mulas. Eh, en igualdad de bases, la economía es del Terran. Y los recursos perdidos son del Terran también, me refiero, ha perdido más el Cerque. Tiene ventaja también ahí, llegan aquí los... Uh, no sé, Dios, 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 le va a romper la espiral mayor. Le ha roto la espiral mayor. Compañeros. Y ese es un problema, eh. Ya no va a poder hacer... No va a poder hacer Digilore. Qué incordio de Battlecruiser. Están sufriendo el jugador rojo. Minuto 21 de partida. Muto 21 de partida Sigue pegando, fijaros como esa fortaleza aguanta Gracias a las reparaciones Un tanque ha caído, pero ojito que aquí el mech puede ser Vulnerable Empieza a tirar los Ravager, empieza a buff Pero es que esos tanques están muy bien plantados Los Phantomas pegando a distancia No consiguen hacer daño con los Ravager Mientras que la quinta y la sexta base del Terran Son súper efectivas Tiene que evacuar la zona sur Estamos en igualdad de supli Pero los Battlecruiser están ocupando Mucho buff, le vuelve a tirar la espiral Con cuatro llamatazos Adiós espiral, le quita la mejora No es capaz de hacer la espiral El jugador Zerg No es capaz de hacer La espiral Y bueno, aquí se tiraron también Los Ravager, mucho cuidado Que aquí sí que podría aparecer bastante Pero es que no sé cómo está haciendo Los gestadores desaparecen Contra los fantasmas Uf, qué dolor Pero mucho cuidado Porque no nos está enseñando la cámara Tenemos un engage en la parte central Del APAC Uf, pero ha perdido 17 trabajadores No está haciendo aquí tampoco daño Igualmente No está haciendo aquí daño Bueno, sí Se ha metido hace algún Ahora sí que va a hacer algún daño En Obreros Pero no es suficiente Me da la sensación de que no es suficiente Porque Bueno, porque Dark está perdiendo Todo el rato Pases en la zona sur Se está colando Llegan los Battle Cruises a defender Hay algunos Zerg En la main del Terran No es suficiente Repito Hay un montón de tanques Directamente en la parte oeste del mapa Mientras que los gestadores Son incapaces De quitarse la presión de encima La economía De Dark Es inexistente Prácticamente Para el minuto en el que estamos 48 trabajadores Es cierto que tiene banco Sobre todo es P Así que en ese sentido vale Esta base No se ha agotado todavía Le quedan muchísimos minerales Pero Señores Necesita darle un golpe de efecto A la partida Vuelve No Oh, mamá Pierde el Es que no es capaz De quitarse la presión Del Thor Con el drop ahí Bueno, esta fortaleza planetaria Se va a morir Pero no pasa nada Porque justo se va a terminar Otra que estaba al lado Igualmente Son 400 De mineral Algo así 450 Junto con 100 de Vespeno Hacer la fortaleza Pero es que mirad Madre mía Es temible El ejército de Maru Señores Tenemos ya unos cuantos Ultraliscos Que se van directamente al ataque Vamos a ver si consigue Se va a hacer teleport Directamente Y ojito que se va O sea Se va Directamente Ha vendido todos los tanques Ha vendido Todos los tanques Yo no sé si ha sido un misclick O qué O simplemente es una estrategia De atacar por el otro lado Pero se vienen ya también los infestors Mucho cuidado con esos infestors Que ha tirado a alguien En encima de los propios ghost Para quitarle la energía Y llegan Los llamatazos Oh mama El control mental Que le está haciendo Y GG Es que mirad el supli Se ha quedado sin supli 90 de población Parecía que esta zona Se podría estar ganando Y demás Pero es que no tiene ya nada Realmente El Zerg No tiene expansiones No tiene economía Tiene 43 obreros Y esto efectivamente Podría haberse halagado un poco más Pero efectivamente Era GG Amigos Espero que os haya gustado muchísimo Esta partida Ha sido muy interesante Ver algo diferente Desde el punto de vista Zerg y Terran Y si es así Pues nada Dadme un like Fuerza y honor Y nos vemos en el próximo Adiós